Desde el municipio de Garzón, la Dirección Seccional de Fiscalía de Huila informa que el juzgado primero penal del circuito de Garzón condenó a Andrés Mauricio Carabalí Rodríguez a una pena de 12 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de hurto por medios informáticos y semejantes agravado. Los hechos investigados ocurrieron el 15 y 16 de abril del año 2020, cuando el hoy condenado manipuló los sistemas informáticos de la Tesorería Municipal de la Alcaldía de Garzón y hurtó más de 581 millones de pesos, dinero que pertenecía al municipio. Según se estableció, Carabalí Rodríguez accedió a las claves de seguridad y a los usuarios del portal empresarial que el banco había designado para la entidad y realizó dos transferencias a su cuenta bancaria personal. El dinero fue retirado el 15 y 17 de abril de ese mismo año en la ciudad de Cali. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.